La próxima zafra en Cuba prevé involucrar a 25 centrales en producción de azúcar y a juzgar por la marcha del programa de reparaciones, casi todos deben iniciar molida en el mes de diciembre. Se exceptúa el 30 de noviembre en Artemisa, que por la complejidad de los trabajos que se ejecutan en el área de calderas, se incorporará en la segunda quincena de enero. Pero no serán esos los únicos centrales que estarán activos en Cuba a partir de las próximas semanas. Debemos alistar 10 centrales más, los cuales se destinarían a la producción de enmeladuras con el objetivo de producir aguardientes para la venta al enver. Estas destinarían unos 700.000 tonadas de caña, son cañas requedadas, no vinculables, es la razón por la cual se coge esta materia prima para este tipo de producción. Además de los beneficios financieros que trae al sector para poder pagar deudas a los productores. Y es que aún cuando la industria azucarera está lejos de sus mejores momentos, hoy se acentúa su carácter estratégico para la economía nacional. No menos de 1.200 entidades en el país tienen hoy un encadenamiento con el sector. Ya sea porque sus producciones son usadas por nosotros para poder desarrollar la zafra, o ya sea porque usan las producciones nuestras para ello poder desarrollarse. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.